...calidades, ¿cómo va a ser la cuarentena? Vamos a tener tres grupos. Los tres grupos han sido organizados con criterios epidemiológicos, donde tenemos más riesgo de positividad, más riesgo de letalidad, sobre todo en mayores de 60 años. Bogotá no es solamente la ciudad más grande de Colombia, tiene ocho millones de personas. Nadie en Colombia tiene un desafío como el que nosotros tenemos. Nadie tiene que administrar al tiempo a ocho millones de personas cuidándose para pasar por el filo de la navaja, para pasar por el filo y el pico de la pandemia. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Pero además tenemos la dificultad de que somos la ciudad de Colombia que tiene el mayor número de personas mayores de 60 años, que son las que corren más riesgo y las que de hecho se están contagiando más. Y están teniendo un riesgo de letalidad y mortalidad más alto. Pero además de que tenemos muchos más adultos mayores, la edad de esos adultos mayores en Bogotá es más alta que en muchas otras ciudades de Colombia. Entonces es doble riesgo. Tenemos que cuidarlos con todo el cariño y el esfuerzo. Sin quererlo. Son los hijos y personas más jóvenes las que están trayendo el contagio a la casa que termina produciendo el fallecimiento de las personas de mayores de 60 años. Las personas jóvenes tienen que hacer un esfuerzo enorme. Los hijos, los primos, los hermanos para cuidar a los padres. No queremos una ciudad con huérfanos. Tenemos que cuidar a los padres. Tenemos que cuidar a los abuelos, a todos los adultos mayores de nuestra familia. Entonces, ¿dónde tenemos hoy un nivel de positividad creciente y además una tasa de letalidad muy alta? Justamente en las localidades de Bogotá que tienen... ¿Qué pasaría? Que tienen mayor cantidad de población adulta mayor. Mayor cantidad de población de 60 años. La mayoría de la población mayor de 60 años está localizada en el sur oriente de nuestra ciudad. Y ellos son en este momento los que están corriendo más riesgo. Las cifras de positividad y sobre todo las cifras de letalidad y mortalidad que están creciendo en nuestra ciudad están creciendo aquí y en esa población. Por eso, estas localidades del sur y del centro van a hacer el primer turno de cuarentena estricta del 13 al 26 de julio. En esas localidades, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Mártires, Santa Fe y Chapinero. Aquí es el origen. Aquí viven, pero suelen movilizarse hacia el centro. Vamos a cerrar el punto de origen y el punto de destino para que la gente realmente se quede en su casa durante 14 días con su renta básica garantizada. absolutamente todo va a estar cerrado. Vamos a suspender la autorización de todas las construcciones privadas que están funcionando en esas localidades, de la industria que haya, del comercio de bienes no indispensables. Vamos a volver a tener 15 días en esas localidades del 13 al 26 de julio, como las hicimos al principio de la cuarentena. Todos en casa. Todos en casa, excepto que trabajemos en cinco actividades indispensables, que son las actividades de cuidado, de seguridad y orden público, de salud, de abastecimiento, y de servicios de socorro o servicios públicos indispensables. Se va a mantener el pico y cédula en toda la ciudad, todo el tiempo. Vamos a tener abiertas solamente los temas de abastecimiento, como al principio. Solo una persona va a ir a comprar los víveres, una persona por familia y regresa. Los servicios de salud públicos y privados, el cuidado de personas, orden público, asuntos de fuerza mayor. Vamos a restringir la venta de bebidas alcohólicas en la ciudad de Bogotá, como lo hicimos durante la cuarentena al principio. Y desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana, todo el mundo está en su casa. Vamos a tener restricción total de la movilidad en ese horario en las localidades en su respectivo turno de cuarentena estricta. Volvamos al mapa. Entonces, el primer turno, del 13 al 26 de julio, lo hará Ciudad Bolívar, Tujuelito, Rafael Uribe, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Los Mártires y Chapinero. El segundo turno de cuarentena estricta por 14 días lo va a hacer el suroccidente de la ciudad, del 27 de julio al 9 de agosto. Van a estar en cuarentena estricta con absolutamente todo cerrado, excepto las 5 actividades esenciales. La localidad de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón tendrán el turno del 27 de julio al 9 de agosto. Y por último, el último turno de cuarentena estricta lo tendrá el noroccidente de la ciudad. Todos aquí vamos a hacer un esfuerzo. Todos. Todos tenemos que cuidarnos, todos tenemos que salvaguardar la vida, que es lo que tenemos en riesgo al pasar este pico de la pandemia. El último turno lo hará entonces Barrios Unidos en Gatibá y Suba entre el 10 de agosto al 23 de agosto. Será el último turno de cuarentena estricta en estas, en la ciudad de Bogotá. Con estas medidas esperamos a un riesgo razonable poder pasar, ya no aplazar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!